...de Esportivo Barracas, y hablamos en este caso de Camilo Rouco, a quien tenemos del otro lado. Camilo, buenas tardes. Fernando Galuso te saluda. Hola, Fernando. Buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, Camilo, acá estábamos esperando poder hablar con vos. Y bueno, preguntarte un poco cómo vivís esta actualidad de Esportivo Barracas en este campeonato. No, yo creo que estamos bien, teniendo en cuenta que es un campeonato muy parejo, como el que se está dando, creo que estamos yendo de menor a mayor, y yo creo que vamos por buen camino. Bueno, sos uno de los jugadores de este Esportivo Barracas que tuvo ya la posibilidad de convertir, convertiste dos goles en este campeonato. ¿Cómo vivís vos tu actualidad como jugador de la Ravalero? Mirá, yo creo que estoy en un muy buen momento, desde que estoy en primera, creo que es el mejor, donde me estoy pudiendo soltar, me dan la confianza, y eso me ayuda mucho a que me pase lo que me está pasando, que creo que es muy bueno. Yendo a tu llegada al club y vinculándolo también con el técnico Cristian Ferlauto, y la confianza esta que mencionás. ¿Cómo lo vivís, obviamente, la relación con él y con el resto de tus compañeros? No, creo que tenemos un muy buen grupo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, los compañeros. Estamos tirando todo por el mismo lado, muy buena relación. Desde lo futbolístico hay una idea bien marcada, y creo que eso se va notando. El otro día, con Paraguayo, se notó bastante la idea que teníamos, y cuando van saliendo las cosas, eso se hace cada vez más fuerte. ¿Cómo andás, Camilo? Luciano Schiffer, te saluda. Gracias por brindarnos esta entrevista. Hola, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con los inicios de esta temporada tan extraña, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que les bajó el DT para comenzar con esta campaña en la zona campeonato? ¿Qué objetivos se propuso? ¿Cómo crees que trabajó la mentalidad del equipo el DT? Hola, ¿cómo andás? No, de entrada, ya cuando arrancaron los entrenamientos, ya si bien todos lo sabíamos, lo que nos intentó decir o dejar ese mensaje era que iban a hacer todas finales, que nadie se iba a regalar, que todos iban a buscar el ascenso, y bueno, claramente eso se está dando. Y bueno, lo fuimos trabajando el tiempo que tuvimos antes del inicio del campeonato, desde lo táctico, desde lo mental también, y nada, creo que el grupo lo supo captar muy rápido, tenemos un gran plan de él, además de muy buenos jugadores, y esperemos que vayan saliendo las cosas. Creo que si bien costó al principio, creo que de a poco lo vamos a sacar de adelante. Bueno, y claramente se nota en cuanto a lo que iban a hacer todas finales, se nota en lo que pasó ahora, ¿no? Arrancamos con una derrota, con empates que nos tenían abajo, y ganar el partido de la fecha anterior, nos puso ahí arriba. Y bueno, creo que hay que ser muy fuerte, que es un torneo muy corto, y que a cualquiera se le puede dar. Y al momento de plantear los partidos, o por ahí en medio de la semana, se fija mucho el tema de la tabla de posiciones, y eso no sé qué se dice dentro del equipo de este campeonato tan atípico. No, nosotros tenemos bien en claro que lo que tenemos que hacer es ganar, que después los resultados del resto a veces influyen, a veces no. Ahora más que nunca, nosotros sabemos que nos quedan dos partidos de esta fase y que hay que ganarlos. Y después, bueno, en caso de terminar arriba, ir por la final. Pero sí, creo que depende de nosotros, y creo que eso debemos pensar nosotros también. No depender tanto de lo de afuera. Camilo, te saluda Gustavo, y siguiendo con la línea de lo que te iba preguntando Lucho, ¿pensabas que después de cuatro fechas transcurridas estarían todos los equipos de la zona de campeonato en tres puntos? Creo que era algo que podría llegar a pasar. No sé si era algo que pensábamos antes del arranque del torneo. Bueno, pero sí, como fuimos viendo y analizando los rivales nosotros, fuimos viendo cómo se iban dando los partidos, creo que sí, creo que era algo que se podía llegar a pasar. Son partidos muy parejos, muy cerrados, y todos los equipos se hacen fuertes desde su parte, desde lo suyo, y sí, creo que hasta la última fecha sabíamos todos que hasta la última fecha no había nadie asegurado ni linearse el campeonato ni el resto de los equipos de la final. Vos remarcabas antes de que en la línea previa, en la parte previa, hablaban de que iban a ser todas finales, que iban a ser todos partidos difíciles, pero ¿pensás que los resultados se dieron tan de forma ambigua, de ganar a veces de visitante, perderle de local, muchos empates, se dieron porque están arriesgando mucho o por lo que se ve están tratando de no equivocarse, de no cometer errores porque esto es tan cortito que te deja fuera? Sí, sí, yo creo que muchas veces se juega a no perder. Depende mucho de a qué juegue cada equipo. De mi punto de vista, yo creo que hay equipos que tratan de mantener más los resultados, de no equivocarse tanto, de que además en la D, por lo general, los partidos se ganan con detalles, pequeños detalles que se dan en el momento, en el partido, o jugadas aisladas, y no tanto desde el juego. O sea, nosotros dominamos prácticamente todos los partidos y nos costó entrar y muchas veces lo podríamos haber perdido de contra. Y bueno, al revés también. Entonces, yo creo que al ser un campeonato tan parejo, los partidos van a ser cerrados, van a seguir siendo así. Y bueno, se está viendo los resultados, mucho empate, partidos... Hay varios 0 a 0, 1 a 1. Y prácticamente los equipos que ganan, ganan con una diferencia de gol, más no. Camilo, se nota que, bueno, que le das bolilla a ver los partidos, a prestar la atención, que sos de esos jugadores que me parece que se pueden analizar lo que sucede. Acá planteamos varias cosas en la mesa, somos varios en la mesa, cada uno obviamente da su declaración personal. En lo mío siento que había en la previa dos equipos como Atras y Linears, que se iban a destacar por el medio campo que tenían. Pensé que iban a sobresalir por el medio campo. Y siento que hoy puede ser un poco el talón de Aquiles de los dos equipos. Creo que Atras no le encuentra la vuelta al medio campo. Siento que Linears perdió firmeza en el medio campo. ¿Cuál sería el punto que vos decís a Esportivo Barracas? ¿Tendría que mejorar en este momento para cerrar estos dos partidos que le quedan y asegurarse el mano a mano con Linears? Y yo creo que nosotros tendríamos que hacernos un poco más fuerte quizás de la pelota parada, manejar más esas situaciones que muchas veces en esta categoría se gana por ese medio, ¿no? Claro. Un córner, un... Como vos dijiste, a veces se ganan los detalles. Claro, se ganan los detalles. Creo que si nosotros logramos mejorar eso, vamos a ser un equipo mucho más fuerte. Creo que ya desde... Con el trato de la pelota, de lo bolístico, técnico, creo que estamos muy bien. Y lo táctico se trabaja muy bien. Creo que lo que nos faltaría mejorar es eso, la pelota parada y eso. Camilo, ¿sentís que en este partido que tuvieron en la fecha anterior con Deportivo Paraguayo, un rival difícil como siempre, ¿sentís que era el momento para que Esportivo Barracas se despierte y empiece a dar esa pelea en este campeonato que es tan parejo? Sí, sí. Sí, para mí sí. Sí, porque ya habíamos las primeras tres fechas, no habíamos podido ganar. Yo creo que si no conseguíamos esa victoria, sí va a ser muy complicado ya pensar en una final. Y creo que al encontrarnos en esa situación casi límite, el equipo creo que sacó lo mejor. Además de que Paraguayo sabíamos que era un equipo que sale a jugar los partidos, que no se tira atrás. Y creo que va a ser un partido así medio prácticamente mano a mano, palo por palo. Y bueno, por suerte estuvimos mejor, estuvimos fino a la hora de definir. Y lo pudimos ganar y ahora estamos ahí peleando. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Ramiro, muchas gracias por la entrevista. Te quería hacer una consulta. Recién hablaste sobre los detalles a mejorar por Esportivo Barracas, pero también mencionaste el tema de la mentalidad del equipo. Yo te quiero preguntar más que nada por cómo salió el fixture, ¿no? ¿Qué significa para ustedes ver que en la última fecha enfrentan a Liniers? Si esto es positivo para ustedes o juega como algún tipo de presión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, no, presión para mí no. No, no, yo creo que no porque nosotros desde lo mental sabemos que tenemos que ganar todos los partidos. No importa si nos tocaba en la primera o en la última, o por lo menos es lo que yo creo y yo pienso. Para mí no hay ningún cuco en la categoría como no hay ningún rival fácil. No, no, yo creo que eso no sería presión y para mí tenemos que salir todos los partidos iguales, con la misma mentalidad, ir a buscarlos, ir a ganarlos, porque después de todo el que sale campeón es el que gana los partidos. Y hay que ir a buscarlo. Para mí es así. Camilo, siempre cuando trato de hablar con los jugadores, trato de buscar algunas cositas que a la gente le gusta saber o te preguntan. Y bueno, te aprovecho. Para los jugadores de Barracas, en especial en tu caso, tu caso personal, ¿cómo le sentó esto de jugar en cancha de Morón? ¿Lo ve que le juega a favor? ¿Se acostumbraron? ¿Todavía no le encuentran en la vuelta? ¿Es una cancha grande? ¿Es un estadio enorme? ¿Cómo lo sienten? Sí, sí, es una cancha muy grande. Quizás, obviamente, no es lo común en esta categoría. Creo que lleva un tiempo de adaptación. Los primeros partidos en esa cancha suelen ser difíciles. Pero creo que también nos favorece un poco por nuestro juego. Obviamente, nosotros los que buscamos son espacios. Y creo que la cancha morante los da. Quizás es más difícil en cuanto a que los remates de afuera tienen que ser mucho más precisos. Tienen que llegar con más gente. Pero sí, yo creo que si nosotros sabemos trabajar los partidos, nos pueden favorecer. Quizás los rivales, cuando vienen a Morón, suelen tirarse un poco atrás. Porque saben que es una cancha difícil. Además de que nosotros, los físicos, lo trabajamos muy bien y corremos. Eso es lo que buscamos, la intensidad. Y bueno, yo creo que si lo manejamos bien, lo sabemos trabajar, puede salir muy bien en cancha de Morón. Camilo, aprovechando que estás acá hablando con nosotros y que seguramente esta nota la está escuchando mucha gente que te quiere y que después cuando subamos el video de la entrevista la vas a poder compartir. Si querés contar un poquito sobre vos, sobre cómo fue tu carrera como futbolista, cómo se dio tu llegada a Esportivo Barracas y acá la primera vez. Bueno, sí, yo llegué a Barracas en 2014, en novena, en novena división. Hice todas las juveniles de AFA en Barracas. Había hecho infantiles en Platense y bueno, quedé libre en 2013, en 2014 en Barracas. Bueno, después pasé por prácticamente todas las divisiones inferiores y debuté con 18 años en 2018 en la C, en primera. Creo que jugué dos partidos, si no me equivoco, ahí. Y después me mantuve ahí en primera, siempre. Después en la C estuve en reserva un tiempo cuando la armaron y bueno, cuando se armó el plantel para jugar en la DEA y a partir de ahí empecé a estar ahí. Y creo que recién ahora, en los últimos partidos, antes de la pandemia y ahora, estoy ganando continuidad. Y bueno, lo bueno es que ya me pude ir soltando, que yo sé que voy a estar ahí, que bueno, además lo lindo de estar acá en primera en Barracas y quizás de luchar por el ascenso, es que bueno, hice todas las inferiores acá, es un club que quiero mucho y que me brindó mucho, a lo largo de toda mi carrera. Sin duda, eso siempre es importante para un futbolista. Otra pregunta chiquitita, cuando el capitán compartió la noticia de que íbamos a tener una entrevista, hubo gente que comentó ahí que guarda con la velocidad de este muchacho. Creo que un velocista endemoniado. Un velocista endemoniado. Un diablado, algo así. Yo te puse el rayo de la primera D, no sé si será acertado o no, lo dirás vos ahora. ¿Cuáles son tus características como futbolista? Sí, sí. Para mí la velocidad es lo que más me destaca. Creo que estaría bien puesta esa jugada. Buenísimo, entonces. Sí, sí. Creo que la velocidad, el arranque, es una de mis mayores virtudes. Y bueno, lo voy complementando con otras cosas. Ahora la llegada al gol, que es algo que me sirve mucho, que suma mucho al equipo. Y bueno, yo lo que trato siempre es tratar de desbordar. Ahora que estoy bien de extremo, estoy tratando de sacarle provecho a mi velocidad. Camilo, aprovecho. Listo para, para de potrero, es el rayo rouco. Totalmente. Queda. Ya está. Buenísimo. Queda el rayo rouco. Vamos a hinchar, hinchar, hinchar hasta que quede. Totalmente. Exactamente. El rayo rouco, así será entonces. Camilo, te iba a preguntar justamente, mi compañero te consultaba por esto de, bueno, de tu formación en Esportivo Barracas. Y durante la pandemia tuvimos la posibilidad de hablar justamente con alguno de los juveniles de Esportivo Barracas y se nota que que están haciendo muy buen trabajo en cuanto a las inferiores. Contanos vos cómo viviste principalmente esa experiencia que fue tu formación. Sí, sí. Este, sí. A mí, este, cuando caí en Barracas me sorprendió mucho lo ordenado que estaba el club. Este, tanto en el club profesional como en inferiores. Me sorprendió bastante la, este, la seriedad con la que trabajaba. Teniendo cuenta que yo venía quizás de un club de más arriba, este, como el latense, este, creí, quizás me daba la idea de otra cosa y no, la verdad me encontré con un club muy ordenado. Siempre me brindó todo, este, a todos. Este, tenemos un predio impresionante donde entrenamos, eh, los materiales excelentes, siempre se trabajó bien, este, los profes muy buenos siempre tratando de implicar una idea bien marcada, este, y creo que sigue siendo así, este, durante la pandemia este, trabajó las inferiores, tanto las inferiores como nosotros, trabajamos por Zoom y, este, se hizo de manera muy ordenada, este, y esperemos que sea así. Yo creo que este club debería estar más arriba por, por lo que te brinda, este, y ojalá así sea, ¿no? Bien, Camilo, quería consultarte primeramente, bueno, eh, ¿cómo, cómo fueron preparando lo que será el partido de esta fecha número 5 que se viene ante, ante defensores de Canva Ceres, teniendo en cuenta lo, lo que es el rival y además que, bueno, van a jugar allí en cancha de Morón? Sí, sí, este, no, recién ahora estamos empezando ya a, a trabajar los partidos, este, sabemos que es, es un buen rival, es un equipo que intenta jugar, este, es un equipo fuerte en la categoría, este, y que nosotros tenemos en mente que tenemos que ir a buscarlo, este, más siendo local, jugando en la cancha que jugamos, este, tenemos que encontrar los espacios, este, tenemos que llegar con mucha gente, y bueno, ojalá, ojalá se pueda dar el partido que queremos. Bueno, Camilo, obviamente, el rayo ruco, como bien decíamos, pero hay una pregunta más. Camilo, como te habla Walter Ruiz Díaz, más que una pregunta, no, acá en el programa siempre, bueno, los oyentes que nos escuchan nos pueden mandar saludos, decirnos como, lo que piensan, de cómo está la categoría, todo, y acá, te manda saludo, empujando barreras, te manda un saludo, un gran saludo para Camilo, de parte de la familia Las Artes de San Miguel, admiramos su dedicación, su esfuerzo por mejorar siempre, nos encanta ver su velocidad y su buen juego. Felicidades a todos, de parte de Empujando Barreras. Buenísimo, muchas gracias. Bien. Sí, sí, Camilo, vecinos. ¿Hició una pregunta, puede ser? No, justamente, te estaba mandando, te estaba mandando algunos saluditos en la transmisión en vivo. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Bien. Bueno, Camilo, obviamente te queremos agradecer por esta entrevista que hemos tenido, y bueno, desearte todos los éxitos para lo que se viene para este Esportivo Barracas. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por llamarme, por participar del programa. La verdad, muy buen programa, lo sigo en Instagram hace bastante tiempo, y es buenísimo, están creciendo bastante, y bueno, que muestran esa pasión y admiración por esta teoría, es algo muy bueno, que esperemos que siga así. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, y bueno, seguramente nos veremos próximamente en la cancha, Camilo. Dale, esperemos que sea así. Abrazo. Allí pasaba la palabra entonces de Camilo Rouco, el rayo, como recién lo mencionaron aquí en el programa. Lo bautizaba Lucho, díganlo, lo bautizaba Lucho. Lo bautizó, yo te bautizo en el nombre de la pelota, de Diego, y de la radio. Sí, a menos, no se olvide el choripán, por favor. El choripán. El choripán, no. El saludo para Camilo Rouco, obviamente el agradecimiento, la verdad que linda entrevista, un repaso por su carrera, y también por la actualidad de Esportivo Barracas. De cara a lo que se viene.